Bueno amigos, les cuento, estoy en mi trabajo, me acabo de estacionar y en el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero, pensé que era de él. Y aquí lo tienen, descansando. Hola. Está sentado ahí, no lo quise bajar porque debe tener frío, estaba durmiendo. Se los comparto porque a mi me gustan los animales, no los voy a echar para abajo. Me da lo mismo lo que piensa esa gente que dice que el asiento se va a ensuciar y cosas así. Hay gente que sube en este recorrido y ensucia de esa manera los asientos, bota papel y da el suelo. Y en cambio él disfruta de la vista descansando. Tampoco lo voy a hacer bajar porque estamos lejos de donde él subió. Se va a perder más aún así que lo voy a dejar acá arriba para que duerma. Espero les guste el video y lo compartan con sus amistades y sus amigos perrunos. Saludos. 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 Gracias.